Música Voy a empezar con la cocción de la papa en pura agua No le voy a poner sal porque se tarda más tiempo en cocer Pero igual ahí se los dejo yo a ustedes como lo quieran hacer Por este lado ya estoy picando cebolla Si se dan cuenta no me interesa que quede muy parejita ni muy finita La estoy picando así como para pollos Esto es con lo que voy a sazonar la papa Pero al final saben que después de sazonar Pues lo que le pongan la papa o el ajo Pues casi queda deshecha Entonces no me interesa mucho como quede Igual no se la van a aventar muy grande Pero pues no tan parejita vaya Le voy a poner un ajo A mi me encanta el ajo Le voy a poner un ajito para que agarre más sabor Hay personas que son delicadas a los sabores fuertes Como el ajo Entonces si en casa ustedes tienen alguna personita Que no le guste por ejemplo este sabor Pues no se lo pongan Yo se lo pongo porque pues a mi me encanta Los voy a acompañar con lechuga La lechuga si me gusta Que esté súper súper finita No se siento A mi me sabe más rica Ustedes si lo quieren hacer más grueso No hay problemas para ustedes Háganlo como a ustedes les sepa más rico Esta lechuga la voy a lavar La voy a desinfectar Y la voy a poner a escurrir en un colador También le voy a poner unas rodajas de jitomate Lo voy a acompañar también No les dije pero lo voy a acompañar con crema La lechuga El jitomate Unas rebanadas de aguacate Y queso Le voy a poner un queso que aquí en México Bueno en el DF lo conocemos como queso canasto Ya las papas están bien suavecitas Entonces las voy a empezar a pelar Yo las pelo así a mano pelona Porque ya mis manos pues La verdad es que no Si me sigo quemando Entonces están bien calientes Si ustedes Mejor espérense otro ratito Para que se ofrien un poquito más O ayúdense de un trapo Igual ayuda mucho Yo ya las estoy pelando así Y les voy a dar una pequeña Una pequeña cortadita Las voy a empezar a cortar un poco Pues para que a la hora de machacarlo en el sartén No se me complique tanto Por aquí ya tengo el sartén bien caliente Y le voy a poner un trozo de mantequilla Si ustedes no le quieren poner mantequilla Le pueden poner cualquier otro tipo de grasa Le quieren poner aceite de cocina normal Le quieren poner aceite de olivo O este Aceite de coco O de ajonjolí A lo mejor el aceite de ajonjolí Le agregaría muchísimo sabor Pero bueno yo ahorita Lo estoy haciendo con mantequilla Un poco más clásico El ajo No lo dejen mucho tiempo Porque se les va a quemar Pónganle que no se les queme mucho No va a saber feo No va a amargar Pero en la papa Se van a ver los puntitos negros O los puntitos cafés Igual ahí a ustedes Si se les pasa un poquito No pasa nada Entonces pongo la papa Le estoy poniendo su sal Y ahora si la voy a empezar a machacar Más o menos Esta es la textura Con la que yo lo dejé Si ustedes la quieren dejar ahí Con unos cachitos de papa más grande Te lo pueden dejar A mí no me gusta tanto Me gusta más que quede así Como un purecito Pero si quieren dejar ahí Unos tropezones de papa Por así decirlo Pues déjenselo No hay ningún problema Súper importante Para que la tortilla No se la rompa Debe de estar caliente Ya con la tortilla caliente Le pongo un poquito de papa Si se dan cuenta No les estoy poniendo mucha papa Aunque no se ven mucho Quedan bien gordos Entonces le estoy poniendo Poquita papa Un poquito de queso Este queso es quesillo También por aquí Le conocen mucho Como queso Oaxaca Pero Vas a Oaxaca Y nadie conoce este queso Entonces vamos a decirle Que si yo Y si se dan cuenta A pesar de que le estoy poniendo Poquito Los tacos no se ven flacos O sea se ven Se ven bien Se ven de buen Buen grosor Aquí ya tengo el aceite Bien caliente Voy a empezar a poner los tacos Yo lo pongo con la mano Porque pues Ya tengo experiencia ¿Verdad? No me pasa nada No pero en serio Si quiero utilizar alguna pala O alguna pinza Para ayudarse Adelante Yo porque soy así Medio cavernícola Y pues Ya Pues no se No me quema No se Le estoy dando La primer vuelta Y de hecho ya Como que el queso Se le quiere empezar a salir Entonces Una vuelta más Y lo saco Si los quieren dejar Muy dorados Si los quieren dejar blandos Ya es A su criterio Ya es como a ustedes Les gusten Lo primero que les voy a embarrar Es la crema Me encanta la crema Entonces La verdad es que Si voy a exagerar Aquí un poquito Y después le voy a poner La lechuguita La lechuga Ya está seca Acuérdense que la desinfecté Y la puse a escurrir En un colador Pues para que no Se les vayan a aguadar Los tacos ¿Verdad? Le estoy poniendo Las rebanadas De jitomate Que cortamos Y unas rebanaditas De aguacate No es necesario Que le pongan Todo esto Pero pues Queda muy rico Así Ya por último Pues le estoy poniendo Este quesito canasto Y así es como Quedan Estas flautas De papa Con quesillo Díganme Si no se les antoja Ya nada más Es cuestión De que le pongan Aquí La salsita De su preferencia Y lo que si Pues si Allí Ya se dio un tenedor Porque la verdad Si se les hacen Todas Están bien buenas Están bien buenas Claro que le ponen Más salsita A ver Que yo estoy encomiendo Perdón por hablar Con la boca llena Y ya luego Con el tenedor Ya se van comiendo Con el aguacacito Que la lechuguita 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 Gracias.